El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha lanzado una iniciativa pionera en el ámbito educativo, abriendo las puertas a una plataforma de cursos virtuales bajo el nombre de Gobierno Digital. Esta plataforma disponible en www.gov.co está diseñada para servidores públicos, CEO y ciudadanos en general que deseen fortalecer sus habilidades en transformación digital mediante una amplia gama de cursos totalmente gratuitos. Los participantes podrán acceder a cursos sobre seguridad digital, ciudades inteligentes, acuerdos marcos de precio, estrategias de innovación, Power BI, entre otros. La inscripción en esta plataforma es bastante sencilla, solamente se debe registrar en el URL mencionado anteriormente y seguir los pasos indicados en el instructivo de registro. Una vez completado el curso, los participantes tendrán la oportunidad de solicitar un certificado oficial que valide su adquisición de conocimiento en estas áreas de vanguardia.